Disfruta nuevamente de la vida, ya sea si de ejercicio o relajándote en la playa, o de compras. Soy Dr. Luis Barajas, del Center for Vein Restoration, y nosotros somos expertos en el tratamiento de venas varicosas y venas arañas. Yo me encargo de eliminar sus venas varicosas para que tú puedas disfrutar nuevamente de lo bueno de esta vida. Haz tu cita hoy. Center for Vein Restoration. Luce bella. No te escondas. Disfruta nuevamente de la vida. Gracias por ver el video.